hola compañeros del canal el día de hoy les traigo un vídeo donde vamos a hablar de las cinco plantas más fáciles y baratas que podemos tener nuestro acuario si eres de los que apenas va a dar el salto de plantas de plástico a verdaderas y no tienes sustrato nutritivo no te preocupes estas plantas son perfectas para que te inicies con tu primer acuario con plantas naturales sólo vas a tener una capa de sustrato de alrededor de unos 5 centímetros proporcionarles abono en forma de pastillas o líquido periodos de luz de 6 a 8 horas y no necesitaremos de poner CO2 ni de lámparas costosas claro que más adelante una vez que ya entiendas bien esto puedes inyectar CO2 y tener una mejor iluminación créeme que tus plantas te lo van a agradecer mucho bueno vamos empezar con esta lista empezamos con la tan popular ceratophilium de mersum o cola de zorro una planta muy sencilla de conseguir soporta temperaturas desde los 10 hasta los 28 grados centígrados no necesita mucha luz y además es muy versátil la pueden enterrar sujetar a una piedra o un tronco o simplemente la puedes dejar flotando soporta un ph de 6 a 9 además de ser una gran consumidora de nitratos egeria densa o elodea es otra planta muy muy fácil y barata de conseguir soporta temperaturas que van desde los 22 hasta los 28 grados centígrados un ph de 5.5 a 8 una vez aclimatada y bajo buenas condiciones esta planta crece mucho y habrá que podar cada semana ballisterias ya sea en su variedad gigantea o espiralis que no particular es la que más me gusta además de darle un buen aspecto al acuario soportan una temperatura que va desde los 18 hasta los 30 grados soportan un ph de 6 a 9 es de fácil cuidado y se reproduce muy fácilmente vamos con el siguiente equinodorus amazónicos o espada amazónica una planta bastante popular en los acuarios soporta temperaturas que van desde los 20 hasta los 30 grados y un ph de 5.5 a 8 esta planta con buenos cuidados alcanza una altura de entre 20 a 50 centímetros y de 25 a 40 centímetros de anchura así que hay que considerar el tamaño del acuario en el que se va a introducir y llegamos a la última la número 5 sagitaria subulata una planta bastante resistente soporta rangos de temperatura desde los 18 hasta los 28 grados centígrados prospera en aguas con un ph de 6 a 8.5 si bien es una planta que tarda en aclimatarse más que otras pero una vez ya aclimatada su crecimiento es rápido y suele extenderse por todo el acuario así que hay que pensar dónde la ponemos para que no le impida crecer a otras plantas bueno hay otras tantas plantas como pueden ser los helechos y también las anubias que son fáciles de tener pero no son muy baratas que digamos y seguramente no quieres gastar mucho la primera vez que vas a apostar por plantas naturales bueno compañeros del canal espero que la información que haya sido de utilidad síguenos en facebook y recuerda suscribirte al canal para que yo siga haciendo más vídeos hasta pronto